David Bowie, Frida Kahlo, Papa Francisco. Lo más complejo no es hacer que se parezca, es que tenga vida. Tengo una exposición. Mi nombre es Rubén Oroz Colosa y soy escultor hiperrealista. Toma la impresión con un molde de yeso, tener que injertar el cabello uno a uno. Hazle hechura de ojos, es muy importante. Además el alma. El tiempo que te tarda en hacer una escultura es cinco meses. Si la equivoques, tengo pesar de cero. Aquí en México no te dan clases de esta técnica. Soy autodidacta. Hay unos que se impresionan y hay otros que les asustan. Pero esta actividad brinda paz en esta vida. No quiero hacer algo que realmente no me llene. Es todo. Ayúden. Ayúden. No quiero hacer algo. Gracias.